bueno cabros youtube estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal esta vez con dragon ball jennifer 2 y como ven está distinto mi personaje ya está distinto no está igual como en el otro vídeo que hice ya que ya lo hice hace tiempo le prometí que iba a ser un yamcha contra los dioses o algo así pero bueno se me había olvidado de esa promesa y bueno ahora estamos volviendo acá y recuerden que el otro capítulo krillin les ganó a todos esos mequetreces a todos esos putitos bueno esta vez será yamcha y ahí vamos a ver que en verdad prefiero al yamcha al yamcha con pelo de bohan aunque este también desde pelo de bohan cuál es la puta diferencia entre todos ahora yo ese sí tiene diferencia a ver no qué pasa porque se me va para allá no 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 quiero no quiero no quiero a ver a ver estoy feliz estoy ya sé que vamos a jugar ese con ese sí 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 con ese vamos a ver qué ataque tiene ya que me haja super salto bola de energía ok no es como si tuviera algo importante acá yamcha pero bueno ya vamos a enfrentarlo a lo ver acá tengo acá tengo acá tengo mi coqueta sursa de jim y como ven acá acá tengo mi otro personaje que ahí los tengo hasta que mi personaje principal lo sube a nivel 100 pero bueno a ver el primero contra un dios de la destrucción que les parece a hacerlo contra bills vamos a hacer lo mismo que hizo badaboom ya que en un vídeo por ahí lo oí y tiene y decidió que yamcha era más fuerte que bills podrá con volgénero verse y amcha ni siquiera normalito yamcha ahí todo transformado no sé cómo se llama eso ya se me olvidó pero bueno vamos a ver acá y verán que ya no y como ven tengo la voz en inglés pero bueno yamcha 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 demasiado lento para para abrir el dios de la destrucción bueno en verdad toma gato pero bueno y que vaya a ser perro eso ahora se muestra quién es el mejor perro ¡Esto fue increíble! Dale Dale ¡Sigue apareciéndote ahí, perro! ¡Eso! ¡Se nos ama! ¡Se nos ama! ¡Se está dirigiendo! ¡Qué pese! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Corre, perro! ¡Escapa! 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 ¡No! 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 ¡Yamcha! Pues... Bueno... Confirmamos que Yamcha... Es una mierda Lo confirmamos... Y yo que... A rayos, le di a repetir... Yo que te veía en Dragon Ball Cuando Cucu eras todavía un niño Te veía como... Un super villano Y ahora te veo como una... Como un... ¡Como un pendejo! ¿Sabes qué? Me voy a hartar de ti y ya no te cojo más Fue un combate listo Bueno, entonces... Hasta ahí quedamos... Espero que les haya gustado el video Si es así, dejen su like Si no es así, también dejen su like Suscríbanse a este canal que es gratis Y nos vemos hasta la próxima ¡Chao! Se la creyeron, ¿no? Se la creyeron, ¿no? No, en verdad no Yo creo que... Nadie se la creyó Vamos a hacer combate... ¿Sabes qué? Vamos a hacer combate... Vamos a hacer combate... Que sucedieron... En las películas... Ya... Bueno... En la serie o en la película... Como ustedes lo quieran llamarme, da igual... No importa el escenario... Quiero enfrentar a Gogeta contra Broly ¡Mira ese Broly! ¡Ya está enojado! ¡Buah! Bueno... Eso... Aunque me gusta más la voz del japonés o... O por lo menos que esté... En... En... En audio latino... Así... Así sí es chido verlo ¡Ay, qué chido este! Bueno... Pocas cosas... poca cosa... Otra... ¡Ay, qué chido! ¿Es el agarre? ¿Quién era con el agarre? ¡Qué! A ver... Ven para acá... No he podido darle empacada. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Toma! 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 ¡Muere, perro! ¡La victoria es mío! Ahora vamos a coger otra genera. ¿En verdad es todo poderoso este Broly? Pero yo soy más poderoso. ¡Ay, fuck! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, perro! No, no quiero ese. No lo quiero. No lo quiero. No, no. ¿Eso no me era? ¿Eso? ¿Qué es la verdad? ¡Ay, no! ¡Bien! Aunque la película estuvo menos... Lo siento si me quedé callado en un momento, pero en la película estuvo menos difícil la batalla. Debo decirlo. Pero bueno. A ver, ¿qué otra batalla? ¿Qué otra batalla que se me ocurre? Mmm... A ver, 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 a ver… A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Y hace una batalla entre dioses. Pero esta vez necesitaremos Doido. Vamos a ver quién es más cabrón. Quién es... más perrón. Ya Tiene más perrón en los ataques Porque vamos a enfrentar a Bills Contra Champa Y Wills contra Vado A ver qué pasa Una batalla interesante yo creo Y después voy a hacer una misión secundaria Ahí debo ver Ya perfecto A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Ya me voy a escoger a Bills perrón Y a Wills A Champa Y a Vados Es una pelea entre hermanos Y vamos a enfrentar la cámara El planeta sin nombre Wills Versus Vados Bills Versus Champa Vamos a ver qué sucederá acá Ayayay Ya quiero que sea la noche Para seguir con la serie de Outlast Que se ve Que ojalá Oye Ven para acá Champa Que verga Ven para acá No cargues No cargues Cargar es de mala educación ¿Qué güey? ¿No quiere pelear contra mí? Que ni miedo Champa Toma Pues miedoso ¿Sabes qué? Te voy a dar otra más Te voy a dar otra más Porque Por ser Un perrón Perrón Hay que hazte Champa Toma Ven para acá No, 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 no No quiero, no quiero, no quiero Mira si quiero No, me lo cortaron No, 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 no Andate a la mierda Andate a la mierda No, 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 no Ven para acá No, no, levantate Bills Bills No, 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 no No le alcanza, no le alcanza No le alcanza No alcanza, Badu No alcanza ¿Estás bien? ¿Estás bien? No No Cuidado Ven para acá Y ahora atubados, ven para acá Que te enseñaré lo que sí es bueno ¡No! Iba a matar a los dos ¡No! Ya, vamos a hacer una misión secundaria No sé cómo te manejas como Dios de destrucción Pero difícil en una misión secundaria Así, de nivel de Cinco estrellas ¿Ya? Este episodio va a ser puro tonteando No tengo una idea clara Solamente quería resubir Esto Quería resubir la como el que no es Y... ¿Le gusta mi traje? Hermoso Llegamos Misión secundaria Vamos a hacer misión A ver Esta Sí, 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 sí Sí, 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 sí ¡Esta! ¡Ay, de la buena! Ya ven Voy a hacer esta misión con Ya voy a hacer Trillin Hay un personaje que sea débil Trillin, Yamcha, Tenchihan Me cojo a Tenchihan Me cojo a Tenchihan A ver, a ver... Es que estos son poderosos Ya hagamos eso Ya, pero yo quiero... Yo quiero a este Yo quiero a ese Krillin Yo quiero a ese Krillin Estamos acá Yamcha... Ah, no, no, no Bueno, ese es Yamchaun que es el más débil Y Tenchihan Este... Esos dos... Esos tres... En esta misión de clase más difícil Aaaaah... Me voy a morir Super Saiyajin Ah, tengo Rolly También tienes cuenta Que voy a jutar con Kakarot Pero te lo advierto Si me estorbas, te mataré Ah, gracias Y no voy a morir Seré yo de la... Vamos a buscar a Robin, exacto Deja de... Deja de hablar Yo recuerdo... Bueno... Es verdad, Rolly ese... Hablaba harto Hablaba menos que el de ahora, pero... Pero bueno Vamos a subir Vamos para acá Ok, vamos a ver Que pasa Llevamos 13 minutos Ah... Y entonces... Yo me voy porque A mi canaverga Que yo me voy a ir Por... Toma ¿Estás un Saiyan también? Tengo que decir Estoy imprescindible ¿Qué tal? Tienes la fuerza que me ha llevado Yo... No le he dado nada No es vale Sí, me parece Pumborín ¿Tienes? Me he dado nada Nos vamos a hacer una buena lucha De verdad De verdad Debi es coger... Al Dreaming que hace... El disco del doctor, pero bueno Yo me encargo de este lado Bueno, yo me voy a encargar de... Quefla Aunque esta me va a costar más Déjame ver... Que la mierda Eh, ok Bueno, T tempo del torneo, entonces... No, 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 no ¡No, no, no! No, 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 no No, 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 no! A ver ese No, ese Ese no quería hacerlo Quería cerrarte pero bueno, eso me dolió un poco, un poco, ah, hay un super, oye, los personajes Oh, Janshan murió, de nuevo, eh, ni me sorprende, me da pocas gozas, me dan ganas de rescatarlo Perfecto Acá no hay nada que me ayude, nivel 93 y nosotros somos niveles 65 Bueno, no fuimos Ya, estamos bien, estamos bien, yo pensé que íbamos, que íbamos a morir, pero estamos bien Y vamos, pues Corporación Cápsula, vamos Esta misión me va a acostar con estos tres, Janshan ya se murió Bueno, lo reclato de Tenshanshán, aunque no era tan necesario En serio, no, ya que me voy a... ¿En serio? Realmente necesito un poco de estrés, pero no creo que sí Insectos ¿Qué te pasa, Bills? Vamos, vamos Ya te derroté una vez En verdad creo que no me enfrente a Bills Yo sé que re... que me enfrente a Champa En verdad ¿Me haces a Bills? ¿Me haces a Bills? ¿Me haces a Bills? ¿Me haces a Bills? No, esto no es una de esas cosas que te dicen a los niños Estás idéntico con Goku y Nino El tiempo fluye y repite Donde está suena Como que Broly no está ayudando mucho y el más poderoso No llegues a mi camino ¿Estoy... Alguna vez Bueno, tal vez sí. Le voy a usar una regeneración He entrenado con mi papá. No va a necesitar más de esto para derrotar a mí ¿Verdad? ¿Mam? ¿Qué le vas a dar un sacado? Es realmente duro Es muy bien derrotar a una... Oh, eres bastante... bueno Parece que hemos terminado por hoy ¿Por qué tienes que ser tan malo? Estás luchando a un niño ¿Wish? ¿Wish? Ya, yo me voy a ir por Wish Yo me voy a ir por Wish Uy, se me caí algo ¿Dónde está Wish? Ven para acá No sé si hay mariposón. Ven para acá Capaz... Willing se convierta en el... Super... ¿Qué pasó? Ay, Broly no tenía que morir Ay, maldito Broly que murió Ay, ay, ay... ¿Cómo? ¿Cómo se muere Broly? ¿Cómo? 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 ¿Cómo es maldita mente posible que Broly se muera? Y hagamos un combate más Esta vez con mi personaje Ya, entonces... A ver... ¿Qué vamos a hacer? Me dan ganas de hacer esta misión Me dan ganas Y enserio, porque... Azote de los dioses Ya, Azote de los dioses Ya me voy por esta Vamos Vamos, Adonai, vamos Ya Esta vez voy a escoger a personaje fuerte, ya No voy a escoger... Bueno, yo estoy como estudiante Ya voy a llevar a Gogeta Y a Wish Porque yo soy estudiante de Wish Y quiero aumentar la felicidad de este mariposón No, de mi maestro, lo siento A lo que les gusta Wish No se ofrendan ni nada Yo... Yo respeto a Wish Ya es un gran maestro Me gusta un montón ¿Quién eres tú? Tienes un gran personaje Bien Pero... El momento en que llegas a mi camino Es el momento en que mueres Te vas a buscar a Kakarot ahora ¡Suscríbete! Ok... Estos dos Vamos a ir por este Y yo encuentro que son los más fáciles Ya que no... Vienen más personas Este... Porque en el otro Viene Wish Pícoro Entonces... Me voy a ir por... A ver... ¿Por qué está al giro? ¿Y tú? Tienes que decir que estoy en peligro Tienes que me haces Tienes que me haces No, Kakarot No te vayas conmigo 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 Que soy el dios de la destrucción Perro ¡Oh! ...Maldito... Maldita... Que no... ¡Toma! ¡Andre para la mierda! Uff... ¡Vale! Tú vas a ser ahora Y bueno, esto es una transformación que tengo ahora mismo, es el Super Galleta, aunque me podría colocar en el Super Seguin, porque... Ya, ya... Yo creo que vamos a ganar esta misión, no está... Uno de la verga, y ahora... Espere... Ya, vamos... Ya, relájate perro... Esfera de la destrucción... ¿A dónde fue? Otra vez... Bueno, esfera de la destrucción de nuevo... Segunda parte... ¿Qué hijo de su perra? ¿Qué hijo de perra? O sea, en verdad estas tres... Ah, ya me llega... ¿Me en verdad se previó? No, qué, chau... Pero esta... Ay... No, no, no Vamos a cargar Bueno, por lo menos Aunque este es mucho mejor que Krillin Ya, y Bueno Debe tener el Super Saiyan 3 Definitivamente Bueno Y otro para acá Ya nos vamos rapidito Bueno, 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 bueno Este video va a quedar un poco largo Pero Bueno, si me matan, no matan a Broly Ahí lo dejo y Dejo que sea Porque este video más lo hice para Hacer Para hacer reír Ya no para nada Hey, Trunks ¿Quieres hacer una fusión y terminarlo de pronto? Venerlo de pronto no es nada divertido Eso es, uh Eso es nuestro secreto Sí Esto es tan anóyente Realmente necesito un poco de estrés ¿Por qué a mí no? Ok Entre Ya vemos que A Beelze le interesa pelear con su bravio Dios de la distracción O sea, yo Porque si no lo vieron bien Yo soy un maldito puto Dios ¡Hey! ¿Estás todo preparado por pelear a un niño? ¡Eres un maldito! ¡Mirad! ¿Qué pasa? ¿Es lo mejor que puedes hacer? ¿En serio? ¡Wow! ¡Este hombre es serio! Ok, vamos a colocar esto Toma, perro Bueno, por lo menos lo recibió ¡Y! ¡Pero no voy a perder! Necesito matar a este ¡Qué mierda de ataques es ese! ¡Qué mierda de ataques es ese! ¡Ah! ¡Está muy fuerte! ¡Está muy fuerte! ¡Está muy fuerte! ¡Está muy fuerte! ¡Pero bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Derrotaron a mi Wizz! ¡Ey! 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 ¡Deja al Brolongo! ¡Ey! ¡Qué fácil! ¡Toma! ¡Ay! ¡Fax! 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 ¡No le hay tonto! ¡Ah! ¡Aah! 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 ¡No puedo creerlo más! No te llores, Go-Ten. Te daré algunas de mis figuras favoritas favoritas o algo. No es malo. No es malo. Oh, mi amor. Estaba bastante obsesionado. Esto no lo hará. Deve ser subduido. Tu asistencia es requerido. ¿Qué es eso? ¿De dónde viene el poder? Un monstruo. Creo que... ¡Soy un demonio! A ver, Wiz, ¿dónde está acá, por favor? No, ¿dónde está Broly? ¿Me puede dejar que muera Broly? ¡Que lo pierdo, que lo pierdo! Broly, no hagas tonterías, por favor. ¿Qué es una sorpresa que alguien como tú existe? ¡Qué sorpresa! Estás mucho más fuerte de lo que esperaba. ¿Qué? ¿Yo? Bueno, bueno. Wiz, muérrete. ¡Maldito Wiz! ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Verdad! 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 Quedan 7 minutos. O sea... De por si... Siendo en nivel 65, no... No alcanzo para hacer este nivel, pero... Por mientras que no me maten... ¡Verdad! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a matar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Estoy ahogada? No... Vamos a transformarnos y... Vamos,avegamos. ok creo que eso era y ahora vamos a sentarlo a todo esto a Broly y a eso en el espacio creo no en el espacio, no en otra parte bueno vamos a hacer algo vamos a tomar una cápsula de regeneración pequeña, todos ya menos Broly porque Broly ya que es parte del tenivel él no puede, como decirlo curarse con nuestras cosas pero bueno voy a intentar proteger a Broly ven para acá Broly no, yo no voy a ir por el otro Broly por este porque estoy seguro que no se puede ser Broly ¿cuál es mierda? bueno bueno yo a mí me gusta Broly el antiguo y el de ahora pero bueno anda Kilo si te intrometes acabé con tu menstrual de vida junto con la de Kakarot y nos encargaremos de Broly después ayúdenme a caer a este vándalo y oran de inmediato muy bien bueno bueno vamos a acabar este video bueno espero que les haya gustado este video si es así dejen su like si no es así también dejen su like espero que les haya divertido ya que se hayan reído y bueno suscribanse a este canal que es totalmente gratis síganme en Instagram y bueno termine bueno nos vemos en Outlast esta noche adiós bueno adiós adiós